noticias de venezuela han pedido a la justicia de españa citar a nicolás maduro en un juicio por presunto blanqueo de capitales de pedevesa esto tiene temblando al régimen y al dictador hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros venezuela afirma que ha detenido a casi 9.000 personas por el tráfico de sustancias prohibidas en lo que va de año del 2023 demuestran nuestro compromiso para combatir este flagelo esto lo que informan las autoridades del régimen en venezuela iniciamos con las noticias más impactantes más relevantes de venezuela y el mundo la juez de la audiencia nacional maría tardón rechazó citar a declarar a nicolás maduro moros en la causa en la que investiga el presunto blanqueo de capitales en españa de los beneficios ilícitos derivados de la corrupción muchos de ellos procedente de la petrolera pedevesa en un auto la juez desestima la solicitud del que fuera viceministro de desarrollo eléctrico de venezuela javier alvarado ochoa para que se citara a declarar como testigos o como investigados en el denominado caso pedevesa tanto a maduro el presidente de la junta directiva de la petrolera como a cesar rincón este último es directivo de dicha compañía y de la filial bar y ven la magistrada considera que la referencia vaga imprecisa e injustificada de que ambas declaraciones se realicen como testigos o investigados ya evidencia de que ellas no se puedan obtener ninguna información relevante para el adecuado esclarecimiento de la actividad delictiva en este procedimiento apunta igualmente a que no son inútiles ni necesarias para el esclarecimiento de los hechos tardón explica que el caso pedevesa se ha dividido en cuatro piezas debido a la dilatada y extensa corrupción de la causa que se ha convertido en verdaderamente inmanejable dice y que se centra en la posible comisión del delito de blanqueo de capitales por parte de los investigados todo ello para el ocultamiento y lavado de los beneficios ilícitos derivados de diversas conductas de corrupción cometidas por funcionarios o empleados de la administración y órganos públicos venezolanos así como por los empresarios que con aquellos en aquel momento ellos contrataban la resolución desestima otra solicitud de álvaro ochoa para que se pidiera nueva documentación a pedevesa la juez considera que se refiere a hechos que no son objeto de la investigación y que a tenor de la comisión rogatoria ejecutada por venezuela están siendo objeto de diferentes procedimientos seguidos en aquel país contra algunos de los investigados entre ellos el solicitante en otro auto la magistrada acuerda el sobre seguimiento provisional y archivo de maría lilo bravo de rincón la magistrada considera que los escritos de las acusaciones no concretan directamente o indirectamente ninguna actuación personal concreta más allá de la imputación que se hace a los beneficios de la familia rincón o en su caso por ser esposa o madre de dos de los investigados y sus empresas en las que tampoco se evidenció titularidad o participación alguna cambiando de noticia los cuerpos policiales y militares de venezuela sean afirman que se han detenido a 8 mil 931 personas en lo que va de año por el tráfico de sustancias prohibidas una lucha que también deja un saldo de 24 toneladas de estupefacientes incautadas informó este martes el ministro de interior y justicia remigio ceballos las acciones contundentes del estado venezolano en la lucha contra las sustancias prohibidas demuestran nuestro compromiso de proteger a la sociedad con 24 toneladas de sustancias prohibidas incautadas y 8 mil 931 detenidos estamos combatiendo a este flagelo indicó el funcionario a través de twitter la pregunta sería dónde están las 8 mil 931 personas detenidas y que esto casi no se ha escuchado ni ha sonado o si nos estamos equivocando que alguien nos confirme por aquí por las redes sociales y nos hagan llegar estas informaciones porque lo poco que se escucha es que han derribado algunas avionetas que sin que inclusive algunos expertos dicen que son aeronaves tipo dron que son tripuladas a distancia mando a distancia o control remoto el ministro del régimen aseguró que la implementación del plan seguridad ciudadana llamado gran misión cuadrantes de paz cumple hoy 20 años es garantía de lucha contra la corrupción delincuencia organizada y tráfico de sustancias prohibidas a finales de junio la superintendencia nacional antinarcóticos sunar señaló que el total de incautaciones se elevaba a 23 mil 901 kilogramos lo que dejaba hasta entonces un saldo de 8 mil 306 personas que fueron detenidas en medio de 6 mil 446 procedimientos realizados por los cuerpos de seguridad según la institución más del 80 por ciento de los casos están relacionados con el micro tráfico de sustancias prohibidas una modalidad delictiva que la fiscalía ha llamado a combatir intensamente venezuela asegura tener la prevalencia de consumo de sustancias prohibidas más bajas de américa así como un territorio libre de cultivos ilícitos y bien las autoridades informan a diario de operaciones contra grupos ligados a las sustancias prohibidas que vienen supuestamente desde brasil y colombia compárate suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo